Durante los últimos cinco meses, la terminal de autobuses de Morelia ha registrado cinco casos de personas que son narcotizadas durante el trayecto de su viaje para robarles todas sus pertenencias. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad, pero debido a que los hechos se registran durante el viaje, hacen un llamado para que la gente no consuma nada, que le regale gente desconocida. No tienen arma de ninguna clase y también de que no le reciban a gente extraña arriba del autobús ya, ni refresco, ni jugo, ni chupaleta, ni galleta, nada, porque van preparadas ya con narcotizantes para dormirlos y los roban ahí. Con 40 elementos de seguridad divididos en dos turnos, la terminal de autobuses de Morelia realiza la supervisión de todos los pasajeros para evitar que aborden con algún tipo de arma o material que pongan en riesgo la integridad de los demás pasajeros. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV.